Hola, el martes 17 de noviembre a la 1 y media de la tarde en Lexen Intercentric de Facultades de la Facultad de Economía y Negocios y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile vamos a hacer un seminario sobre la atenuación del sistema presidencial chileno. Para ello nos acompañará y liderará la discusión el profesor Arturo Valenzuela de la Universidad Georgetown y luego tendrá como comentarista Pamela Figueroa de la Universidad de Santiago quien en conjunto con Nicolás Isaguirre y con Tomás Jordán acaban de terminar y presentar un libro precisamente sobre el mismo tópico. Los esperamos entonces martes 17, 1 y media de la tarde en Lexen, Constitución 2022.cl